Esta madrugada se registró un fuerte incendio en el interior de una chatarrera que se encuentra sobre la calle Industria al cruce con la avenida Plutarco y las calles en Guadalajara. Las llamas se avistaban desde afuera y bomberos tuvieron que realizar un ingreso complicado. Este incendio provocó la movilización de varias unidades de emergencia. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Luego de aproximadamente 30 minutos de maniobras, el fuego fue controlado. Este camión de la ruta 629 ya había terminado sus labores y se encontraba esperando la luz verde del semáforo cuando una camioneta se impactó en su parte trasera. Este aparatoso accidente ocurrió en la zona centro de Guadalajara, sobre la calle Morelos al cruce con 8 de Julio. Un hombre de 36 años era quien conducía la camioneta, aparentemente en estado de ebriedad, y resultó con algunas lesiones por lo que fue trasladado a los servicios médicos en donde se reporta regular de salud. Se encontraban festejando el inicio de un año nuevo a las afueras de una casa, cuando fueron agredidos a balazos por un grupo de sujetos que pasaron en un vehículo. El saldo de esta agresión fue de un hombre muerto y uno más herido de gravedad. Esto sucedió sobre la calle Pablo Moreno al cruce con Rafael Lozada en la colonia Echeverría de Guadalajara. Paramédicos se acudieron al lugar y brindaron las atenciones necesarias. El fallecido tenía una edad de aproximadamente 35 años, mientras que el lesionado es un hombre de 39 años de edad. La zona fue resguardada por policías municipales y elementos de la Fuerza Única. Las autoridades ya investigan para dar con los causantes. Reporto para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.